Ahora que estás Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas Donada de luna se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Mojada de luz Es mi guitarra nochera Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Quisiera Quisiera Volver a verte Mirarte en los ojos Quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Cuando esta sana te cante En la noche sola recuerda Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mojada de luz Es mi guitarra nochera Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Encendida por las estrellas Sonido de luz Gracias por ver el video.